¡Gol! 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 ¡Y marca! ¡Qué golazo! Ha sorprendido al portero con un disparo desde yo que sé dónde ¿Quién decía que estaba demasiado lejos? ¡Ha sido un señor gol! ¡Vaya pedazo de gol! Le dejaron demasiado espacio fuera del área, especialmente para alguien de su calibre Le pegó con mucha intención La culpa es más del defensa que le permitió el espacio necesario para armar la pierna